Siguen todas en sus posiciones y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. En los primeros 100 metros luchan la delantera. Olimpiada adentro, Enichanel a la parte de afuera, a un cuerpo. Trevita en la muralla, luchan el tercero y dos cuerpos más atrás. En el último lugar queda Fiesta de Reyes. Comienzan a doblar la primera curva. La lucha es grande. Enichanel cabeza al frente. La muralla afuera al segundo lugar, a cuerpo y medio. Limpiada al tercero, a uno y medio en el cuarto. Trevita última, a un cuerpo sigue Fiesta de Reyes. Entran ahora en la recta lejana. Enichanel pescuezo al frente. La muralla sigue poniendo mucha presión a la parte de afuera. Cuando van al poste de los 900, están parejas. A cinco cuerpos en el tercero. Limpiada que mantiene el pescuezo. Sobre Trevita y dos cuerpos más atrás. Siguen la última posición. Fiesta de Reyes. Pasando el poste de los 700, Enichanel cabeza en la delantera. La muralla sigue presionando afuera. Seis cuerpos. Trevita en el tercero. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales. Sigue la lucha. Enichanel cabeza al frente. La muralla al segundo, a dos. Trevita adelanta mucho afuera desde el tercero. Entrando en la recta final. Están parejas. Trevita ahora afuera. Pasa a la delantera por el pescuezo. Medio cuerpo para el segundo. Sigue la lucha Enichanel. Y al centro la muralla. Aquí en los 125 finales. Trevita un cuerpo al frente. Enichanel ataca la parte de adentro. Pero Trevita se mantiene con medio cuerpo. Aquí en los 25. Trevita. Por el pescuezo se impuso Enichanel al segundo. La muralla para el tercero, cuarta fiesta de Reyes. Y el último de Olimpiada.